Hola que tal amigos, soy su amigo Ricky Gerber, ahorita hay un accidente, aquí se esta quemando un carro a la altura del libramiento, algo muy fuerte, me voy a poner como se ve, oh manches Oye, y no habrá gente ahí adentro? Ah, ya llegó bomberos, llegaron los bomberos No habrá gente adentro? A ver, a ver, suerte Oye, pero no habrá gente adentro? A ver, vamos a ver A ver, ya lo pagaron A ver A ver A ver A ver A ver Ya estaba a punto de explotar el carro, no? A ver 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 A ver